Hola, bienvenidos a un video más. Bueno, el día de hoy nos encontramos acá donde mis abuelitos y pues ahorita les voy a hacer un regalito a ciertas personitas que uno ya está ahí, ahora el otro no ha venido. Como hoy es el día del niño pues, les voy a hacer este. Para que conseguí esas cajitas, mira, ya sí quería yo. Para que queden en medio las pelotitas. Ajá, para que quede todo adentro. Y apúrate porque ya va a venir, porque Rosita ya fue a traer al niño. Ajá, ya se fue a traer aquí a prender a él. Es que como estaba, estaba nublar, estaba lloviendo y tanto ya tarde me fui y ahorita voy a algo a la carrera. Ah, está tocando el tambor. Todavía es el 15 de septiembre. A él le encanta estar tocando el tambor. Ahí lo carga. Y ni le toca a dónde es. A ver. Por otro lado está sonándole ahí el tambor. Ay, no, no sé ni cómo va a quedar lo que es. Aquí siento que ahí ya va. Ahí, ahí. Toda la carrera casi no queda bien. Sí, y como no tengo aquí mi silicón, mi pistolita de silicón, y este tape se despega. Ajá, ajá. Se despega de... No como se llama el cartón. Pero, vamos a ver cómo queda. Sí. Sí. Vamos a ver cómo va a quedar. Aunque sea una media le voy a dar ahí. Pero para que no se mire fea la caja. Sí, porque así ya cambia. Se mira bonito. Ya se mira bonito. Sí, porque Gael, ¿de qué tiempo te había dicho que quería fiesta? Mami, desde ayer está aquí. Y ya saber si les harían algo, les regalarían algo. Bien, fíjate porque... Por eso te va a venir a decir. Vaya que te alistaste. Yo le dije, cuando vengas de la escuela, le dije, te voy a... Te voy a hacer tu sorpresa, le dije yo. ¿Qué es? ¿Qué? No, porque esa es sorpresa, le dije yo. Sí, porque él sí es así que ya quiere saber. ¿Qué? No, le dije... Que el dedo ya no sabe. Mira las cosas y no dijo nada. No sabe. Ajá, no sabe qué es. A ver. Bueno, eso ya es para vosotros. Bueno, yo tomo. Es chiquitines. Están acá. Pues sí. No hay más chiquitines. Y aquí ya no hay más niñas. Y Gina y mis otros sobrinitos están lejos. Solo ellos. Todos están casi juntos. Sí. Porque aquí se miran todos los días. Y pelean todos los días. Por ratos también no es que todo el día pasan peleando. Por ratos saben que lo sabemos. Ajá. Ay, no, yo no sé ni cómo. Creo que solo así lo voy a dejar. Porque si no, yo no me da tiempo a ponerle al otro. Ay, que se quiere. Miren que. A mí me gusta hacer todo esto, pero así a la carrera, como dijiste vos, no sale bien. Quiere tiempo. Él se quiere tiempo y para siempre. Ajá, para que quede bien, viendo dónde lleva, dónde quiere más. Ajá. Con qué pegarlo, todo eso. Pero ahorita sí. Sí, porque con silicón ya hubieras terminado. Ya. Por el tape se tarda también. Sí, es que se despega. En cambio, una gotita, una gotita. Ay, ya lo vas pegando, lo vas pegando. Cambio y cortar y poner y pegar. Y todavía que se despega. Peor todavía. Pero bueno. La cosa es que ellos se alegren, ¿verdad? Ah, sí, les gusta. Les gustan las sorpresas. Y más, ya venga, Eduardo ya está aprendiendo. Ah, sí, porque vos le decís, tápese los ojos, hasta él también. Todavía no mucho, pero ya quiere. Ah, ya, pero antes se ponía cuando decía así, cuando le daba algo, tápese los ojos. Ah, porque mira a Gael que el risa le da y con emoción lo hace, por eso es que él ya va a aprender. Ahorita ya le está gustando a él. Y así le vamos a hacer. Y como a él le encanta el confeti, compre uno. Por eso cuando venga entrando, le vamos a tapar los ojos. Y también a el barrio, a los dos, a él que dice. A él, y se va a dejar, creo yo. No se va a dejar, ¿verdad? Le da miedo. No solo con la mano. Tal vez así. Le trae dos tapaditos y Rosita al otro. El hierro. Creo que ellos son, ¿o no? No, no creo, todavía falta un poquito. Es diferente el pito de la moto. Bueno, ya casi voy a dejarlo así. Le voy a colocar lo demás que traje porque, como les dieron que está en una media arregladita, pero la cosa que ellos se sientan felices o contentos es que uno les celebra su día. Sí, porque yo le voy a poner, pero sale y su aflutación. Y esa que no lo estoy haciendo tan bien porque se despega el papel. Se despega. Si no, quedaría más bonita. Bien, me hubieras dicho, yo tenía mi pistolita, ahorita la hubiera traído. Ahí lo tenías. Yo tengo mi pistolita. Igual Jessica ahí tiene una, una grande. Ajá. Ya, ya que yo venía de la casa. Ajá. Vamos a ver. Un yogur, un yogur cada uno. Como ella le gusta, yo ya sé que le gusta. Y también le traje un libro para que le coloreen. Sus crayones. También. Pero esto sí está muy alto, no se debe tener. Pégalo así. No, por afuera aquí. Ah, no, sí es solo uno. Vamos a ver. Ayer creo que se le va a gustar. Y este para adentro. Y este pelota. Ayer le gusta más lo azul. Ajá. Ahora la pelota azul le voy a poner ahí. ¿Será se prepararon? Sí, para que te agarre más bien. Digo yo. ¿Así? Sí, pero déjale para abajo. Ah, más. Ah, sí. Sí, porque si no, no se va a caer. Pero a la hora de ponerlo a la mesa no se puede. Eso sí. Vamos a ver. O solamente que lo pongas así acostadito. De largo. Ah, pero no se va a ver por el papel. Sí. Este, pues que. Como les digo todo. ¿Ve? No, no aguanta pesa mucho. No aguanta esta cosa. Ah, o con palillos. ¿Y hay? Bien, mi mamá creo que tiene allá. Ya viste. Ya oyó. ¿Oíste, oíó? Ay, sí. Ya no escuchaba. Ajá, con palillos, sí. Lo agarra. Pero, ¿y cómo? ¿Dónde los me van a meter? Así. Vamos a ver. Y pues así es como quedó. Porque ya. Ya eso sería lo final. Ah, si te había faltado lo más principal. ¿Le falta algo más ahí? Sí. Por el momento. Llevan cuatro regalitos. Cuatro, cinco regalitos. Mmm. Creo que ahorita sí ya vamos a venir. ¿Verdad? Ah, qué bonito se mire. Lo va a poner aquí encima el yogur, ¿verdad? Ah, para que se mire, porque el yogur casi no se mira. No, aquí está abajo, güey. Pruéjale a Pacheco. Pero no, queda muy metida. Es que quería el papel más pequeño. Pero como les digo, que es para la carrera, lo estoy haciendo, pero no te cuento la intención, ¿verdad? Sí, y lo feliz que se ponen los niños. La emoción de ellos, eso es lo bonito. Es que esto les va a encantar, ese pastelito. A Jeffrey también le encanta por la fruta. Mmm, sí. Sí, porque lo del pastel grande. Yo quiero fruta, yo quiero fruta. Ahí anda viendo quién no se come la fruta. Mira la moneta de esta cara. ¿Verdad? Porque el tronco se mira levantado de la ojita de la... No viene el viejo. No viene. De plano Rosita lo tiene entretenido por allá. Porque ya sabía que estaba rozada. Ya vamos a llamar. Ahorita sí, ahí se va a quedar. Ahorita nos encanta pintar. Entonces le compré un... Sí, el dede también que sea raya, pero le gusta. Se entretiene. Ajá, se entretiene bastante. Y pues, le gusta el pastelito, el yogur, jugar pelota también. Como le gusta. Entonces son cositas sencillas, pero ellos se van a sentir muy felices. Mira, igual que a los niños, ¿verdad? Es que vaya que encontré esa caja. Porque si no hubiera costado hacerla y en qué lo hubiera puesto. Eso estaba pensando. Si no lo hubieras hecho como ramo. Ay, no cuesta más. Y solo este papel compré, no compré del otro. Pero ahí, ahí estamos, miren. Lo mismo les eché a los dos. A los dos bebés. Sí, lo mismo tienen. Su pelota, su pastelito, su yogur, sus crayones y su librito. Miren, qué chulo. Ay, yo había costado unos globitos. Y eso quedó más pelitos. Y también, como a él le gusta el confeti. Entonces, vamos a poner ahí los dos cerca y se los tiramos para que ellos se emocionen más. Les gusta porque como es de color. Miren, quedó chulo. Quedó bonito, ¿verdad? Sí. Quedó bonito. Sí. Quedó bonito. Y eso quedó acá. ¿Verdad? Sí. Ya la han tenido más tiempo es que... El libro de Sony. Yo creo que ya vienen, ya. Sí, realmente. Ahí está mi mamá y el nene esperando. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a dejar por acá este video y pues más adelante les vamos a mostrar la reacción de ellos, ¿verdad? Y cuando se estén comiendo su pastelito. También traje otro pastel. Ah, sí. Este es para nosotros. Entonces, bendiciones a donde quiera que se encuentren. Espero que les guste y gracias siempre por el apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.